El presidente López Obrador lamentó el asesinato de Gisela Gaitán, candidata a presidenta municipal de Celaya. En solidaridad, las tres candidatas a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz de Morena, PT y Partido Verde, Livia Denise García del PAN, PRI y PRD, y Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano, suspendieron sus actos de campaña. La CONAFOR informó que se mantienen activos 71 incendios forestales en 19 estados y 20 áreas naturales protegidas. Guerrero y Chapa son las entidades con el mayor número de siniestros, mientras que en el Estado de México cierran hasta nuevo aviso el acceso al nevado de Toluca, Divedo, debido a los incendios forestales. La Secretaría de Salud hace un llamado a madres y padres de familia a vacunar a sus hijos durante la campaña de recuperación de cobertura de vacunación 2024. Hasta el 31 de mayo, se planea aplicar 9 millones de dosis contra poliomilitis, sarampión y rubiola. En información económica, las reservas internacionales del país marcan un nuevo máximo histórico al rebasar los 217 mil millones de dólares. Condena internacional por el ataque del ejército israelí que cobró la vida de un grupo de trabajadores humanitarios en Gaza. Y en Argentina, el presidente Javier Milei sigue con su promesa de reducir el gasto público, acabando con miles de puestos de trabajo. En los pocos meses de su gobierno, ya despidió a 24 mil empleados públicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes, soy Miguel Arzate y a nombre de Claudia Martínez, titular de este espacio, le doy la bienvenida a Informativo 14. Comenzamos con toda la información del asesinato de la candidata de Morena a la presidencia, a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán. Esta mañana, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Gisela Rodríguez, detalló que, como se acordó con el INE, correspondía al gobierno de Guanajuato brindar la protección a las y los candidatos que buscan alcaldías en aquella entidad. La candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán, fue asesinada cuando caminaba junto a simpatizantes en la comunidad de San Miguel, Octopan, a poco más de 10 minutos del centro de Celaya. De acuerdo con testimonios, dos personas llegaron en una motocicleta. Uno de ellos se bajó y comenzó a caminar a un lado de la comitiva. Después disparó, asesinó a Gaitán y dejó heridas a otras tres personas. Rosa Gisela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que estos hechos no quedarán impunes. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular. Por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad. Esa misma tarde, antes de ser ejecutada, Gisela Gaitán confirmó que se había hecho la solicitud para contar con un dispositivo de seguridad. La solicitamos por el medio jurídico estatal. Ese es el medio que se debe de seguir. No yo como candidata, sino el partido la solicitó al INE y al IEJ. Vamos a ver si hoy nos tienen alguna respuesta. El gobierno federal detalló que existe un protocolo en colaboración con el Instituto Nacional Electoral para brindar protección a las y los candidatos que así lo soliciten. Cada uno de los casos son analizados y mediante este mecanismo se determina a qué institución corresponde brindar la protección solicitada. El Instituto recibe las solicitudes de protección de candidatos y nos las hacen de conocimiento a esta secretaría. Nosotros establecemos la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional quien valora el riesgo y define el nivel de protección que se requiere. Sin ofrecer mayor detalle, la presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato, Brenda Canchola, señaló que en este caso, este organismo fue solo un conducto de gestión. La ley aquí en Guanajuato nos establece que las candidaturas son las que tienen que solicitar hasta que son candidaturas las medidas. Sin embargo, por el hecho de tratarse de un tema tan delicado, el oficio se remitió a las autoridades competentes. Esta parte yo la desconozco. Como te comenté, hay un protocolo establecido de las autoridades de seguridad. Nosotros únicamente somos el canal para hacer llegar la comunicación. Pues ya no podemos poner en riesgo a nuestros candidatos y candidatas. Vamos a pedirle al gobierno federal, en el caso de Guanajuato, que le brinden protección. Y sí, vamos a pedir un deslinde de responsabilidades de la autoridad electoral en el estado de Guanajuato, la presidenta, y por supuesto del gobierno del estado. El secretario de gobierno tuvo la petición de la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato de brindar protección y evidentemente no lo hicieron. Entonces, pues vamos, a partir de esto, nos vemos obligados a hacer una revisión a nivel nacional para que no haya este tipo de omisiones de gobiernos estatales, principalmente de la derecha. La Fiscalía informó que ya investiga el homicidio de Gisela Gaitán. Agentes de investigación criminal y peritos forenses buscan indicios que lleven a identificar, ubicar y capturar a los responsables. Trascendió que una motocicleta utilizada para este crimen ya fue asegurada, pero todavía no hay detenidos. El gobernador, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, aseguró que no habrá impunidad y giró órdenes a la Fiscalía local para llevar ante la justicia a los responsables. Al principio hubo versiones de que el candidato a regidor, Adrián Guerrero, también había muerto, pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se encuentra en calidad de no localizado. En solidaridad, las tres candidatas a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, de Morena, PT y Partido Verde, Livia Denise García, del PAN, PRI y PRD, y Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano, condenaron el crimen y suspendieron sus actos de campaña. Canal 14 Y en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos y envió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la política guanajuatense. Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato. Berta Gisela Gaitán, y pues estos hechos son muy lamentables porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia que está en la calle, dando la cara, luchando por otros, enviar un abrazo muy afectuoso, solidario. No, ni pésame a los familiares de Berta Gisela, a todos sus amigos, compañeras, compañeros. Ante la ola de violencia en la entidad, López Obrador recordó que en su momento recomendó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, cambiar al fiscal de la entidad, Carlos Samarripa, quien ha estado en ese puesto como fiscal desde 2009 y cuya labor ha sido duramente cuestionada. Ahí en corto le dije, yo te recomendaría que pienses en quitar al fiscal sencillamente porque no hay resultados. Y no solo no me hizo caso, no tomó en cuenta mi consejo de buena fe, sino que al día siguiente el consejero jurídico de la presidencia me dijo que le había hablado el fiscal para decirle que ya sabía que yo había pedido que lo cambiara. O sea, ¿a quién le dijo? Pues el gobernador. Y hay una relación ahí muy rara, como un contubernio. como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador. como que el gobernador gobierna pero no manda para decirlo claro. Y precisamente sobre este tema, la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, pidió que se investigue la actuación del organismo público local electoral por la falta de protección a las candidatas y candidatos, lo que en este caso culminó con la lamentable muerte de Gisela Gaitán. Acompañada por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, Sheinbaum pidió no esperar la actuación del gobierno estatal y solicitó una excepción al gobierno federal de protección para todos los candidatos en el estado de Guanajuato. Estamos hablando de un tema particular que ocurrió en Guanajuato con una compañera o hubiera sido de cualquier partido, no necesariamente por ser de Morena, en donde se pidió seguridad y no se otorgó por parte del estado. Tiene que explicar el gobierno de Guanajuato y el Instituto Electoral de Guanajuato qué fue lo que pasó y obviamente la Fiscalía de Guanajuato tiene que hacer las investigaciones para llegar a la justicia. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia lamentó estos hechos y como ya se lo comentábamos, desde Morena se aseguró que harán una revisión de las solicitudes de protección a nivel nacional para que no haya ninguna omisión por parte de los gobiernos estatales, principalmente donde gobierna la derecha. Por su parte, Xochitl Galvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, también condenó el asesinato de Gisela Gaitán. Galvez estuvo este día en el ITAM. Ahí cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno federal. Lo lamento muchísimo, de verdad, pues uno que anda en la calle, uno que es candidata sabe lo que se está jugando y en ese sentido yo le mando un pésame a su familia, eso tiene que parar, yo sueño en un México donde ser candidato no te cueste la vida, ya hay un buen número de candidatos en eso. Me preocupan los candidatos alcaldes, los regidores, los que están al ras de la calle como esta candidata y pues ojalá se investigue inmediatamente, se ponga ante la justicia a los responsables. Y de gira por Tijuana, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, lamentó el asesinato de Gisela Gaitán, dijo que el crimen organizado no distingue de colores y condenó la violencia contra cualquier candidatura. Se ha ido escalando un vínculo entre la política y el crimen organizado. Esos crímenes son lamentables, pero no son casualidad. En la medida en la que la política se ha ido llenando de financiamiento ilegal, de dinero mal habido, de comportamientos corruptos, pues también hemos ido teniendo la escalada de ese tipo de lamentables crímenes y que son condenables en todos los casos y para todos los partidos, porque para la delincuencia organizada no hay colores. Y esta noche no se puede perder debate público en donde los periodistas de los medios públicos analizan precisamente la trascendencia que ha tomado el asesinato de la candidata de Morena, Gisela Gaitán. Las implicaciones en este proceso electoral que tiene la violencia. Se trató de una ejecución a plena luz del día en Celaya, Guanajuato. En esta zona lo que prevalece todavía por desgracia es la ley del crimen organizado. La alternancia siempre genera violencia, pero la alternancia más estos mensajes políticos hicieron que el día uno de la campaña hubiera mensajes también desde el crimen. Es decir, sí hubo una clara intención con este acto de mandar un mensaje. Ya estaba muy tenso el tema porque Celaya es uno de los municipios donde Morena tiene amplias posibilidades de ganar según varias encuestas, incluyendo encuestas del PAN. En esta ocasión debate público cuenta con la colaboración de Arnoldo Cuella, uno de los periodistas más reconocidos del Bajío Mexicano. En sus análisis que realiza con los demás periodistas, Arnoldo nos habla sobre la situación de la violencia en Guanajuato y la actuación del gobernador Diego Sinué, su secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca y el polémico fiscal Carlos Samarripa. Yo los menciono en conjunto porque así funcionan, o sea, están totalmente unidos por un compadrazgo, por una operatividad conjunta, por una complicidad. Uno depende del gobernador, el otro es autónomo, pero realmente ellos son una unidad aparte dentro del gobierno. La candidata panista anunció formalmente en uno de sus primeros actos de campaña que ella no contemplaba ya la continuidad ni de Carlos Samarripa, fiscal de Guanajuato, ni de Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad. Dirías que entonces el nombre del juego, por ponerle un título a esta situación, es la violencia incrementada ante el anuncio del posible relevo del fiscal estatal Carlos Samarripa. No se pierda debate público en punto de las 10 de la noche. Al terminar, punto de referencia. Y hasta el corte del 25 de marzo, el INE había recibido 99 solicitudes de protección de personas candidatas a un cargo de elección popular a nivel federal, de las cuales 45 ya cuentan con seguridad por parte de la Guardia Nacional. Esto, de acuerdo con el esquema de seguridad para las candidaturas de la elección del 2 de junio próximo, en el que participan, recordemos, consejeros y presidentes de partidos políticos conforme al procedimiento acordado a nivel federal. Sobre este tema, en la conferencia presidencial de este martes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que hasta este primero de abril se han atendido 86 solicitudes de protección y 10 fueron declinadas por los mismos solicitantes. Recordemos que las candidatas a la presidencia ya cuentan con protección, igual que siete aspirantes a una de las nueve gubernaturas que estarán en disputa. Tal como lo adelantó el presidente López Obrador, este martes fue presentado un informe sobre el caso de la pequeña Camila, quien fue asesinada lamentablemente la semana pasada. sale de su domicilio para ir a jugar en una alberca inflable con la hija de su vecina Ana Rosa. Ambas viviendas están localizadas cerca de una de la otra en el barrio La Florida frente al Mercadito de la Plata en Taxco. Tres horas después, a las 16 horas, Margarita N., que es la madre de Camila, fue a la casa de su vecina Ana Rosa para preguntar por su hija. Ana Rosa le informa que Camila no había llegado a su domicilio. Medio hora después, a las 16.30, Margarita, la madre de Camila, acude a la agencia del Ministerio Público en Taxco a presentar denuncia por la desaparición de su hija. De acuerdo con las investigaciones, horas más tarde, la madre de Camila fue a casa de su vecina para preguntar por su hija, pero al no encontrarla ahí, se presentó ante el Ministerio Público a denunciar su desaparición. Por la noche y luego de revisar las cámaras de seguridad, algunos vecinos se percataron del momento en que los presuntos responsables sacaban el cuerpo de la niña. De esto dan aviso a la Policía Municipal de Taxco y le muestran algunos de los videos. En el video, hay un video donde se ve que a las 13 horas precisamente Camila va llegando a la casa de su vecina Ana Rosa. Ya a la una de la mañana del jueves se localizó el cuerpo de la pequeña en una carretera. La autopsia determinó que la menor murió por asfixia. Horas más tarde, pobladores y amigos de la familia rodearon el domicilio de los imputados y lograron sacarlos del lugar para golpearlos, dejando a dos de los sospechosos malheridos. Ana Rosa, su madre, falleció a causa de los golpes recibidos. Actualmente, las investigaciones avanzan para tratar de ubicar a los responsables de este linchamiento. Vamos a otros temas. Se queda un giro en la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al proyecto del magistrado del Tribunal Electoral Reyes Mondragón en el que se propone revisar y en su caso prohibir el reciente libro del mandatario titulado Gracias. El presidente López Obrador indicó que es bueno que se genere el debate, pero descartó que se atrevan a prohibir la distribución del texto. Que se atrevan a prohibirlo, pero vamos a esperar. El presidente también fue cuestionado sobre la posibilidad de que las autoridades electorales prohíban sus conferencias mañaneras. Le haríamos caso a este intelectual brillante de Lorenzo Córdoba que dice que hay una nueva lengua porque no se debe decir mañanera sino matutina. Entonces, ya no haríamos mañaneras sino matutinas. Eso por un lado, sin embargo, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón tiene en sus manos otro proyecto que perfila revocar un acuerdo del INE que ordenó al presidente López Obrador bajar de sus redes sociales un clip del 5 de febrero pasado cuando el mandatario encabezó la ceremonia de presentación de la iniciativa de reforma a la Constitución en el recinto parlamentario de Palacio Nacional. La queja pide bajar la conferencia matutina del presidente. Sin embargo, ese día no hubo mañanera. Y también durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el presidente López Obrador reconoció que la mayor parte de los empresarios han actuado de manera responsable y por ello han cooperado con la política económica que mantiene su gobierno. Ejemplo de ellos es que los que antes no pagaban impuestos ahora sí cumplen con sus contribuciones. Detalló que de los seis aumentos al salario mínimo que se han logrado en su administración solo en una ocasión hubo diferencias y fue porque un partido político de oposición mal aconsejó a un grupo de empresarios. Yo estoy muy satisfecho porque los empresarios en general se han portado muy bien solo en una ocasión desde que soy presidente en seis años solo una vez los empresarios no votaron el aumento al salario mínimo cinco veces votaron a favor del aumento al salario mínimo. Tengo información además porque mantengo comunicación con ellos de que están muy contentos con la política económica que se está aplicando. Incluso no hay reproches en cuanto a lo del pago de impuestos. Y hablando de empresarios el presidente López Obrador explicó por qué no realizaría en este momento una entrevista con el presidente de Grupo Salinas el empresario Ricardo Salinas Pliego quien por cierto durante décadas ha interpuesto litigios para evadir el pago de impuestos. Decirle a Ricardo que yo no puedo entrevistarlo o que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos y es mejor que pase eso y luego hablamos. ¿Para qué nos confrontamos? Mejor esperemos que el Poder Judicial resuelva sobre lo de los impuestos es lo más sano lo más sensato y aunque se tenga el corazón caliente la cabeza fría. Y ahora vamos a un rápido recorridos por las campañas en los estados. Tras el arranque de las campañas en algunos estados los cruces entre candidatos no se han hecho esperar. En Veracruz la ex secretaria de Energía Rocío Nale tuvo que salir a defenderse de una campaña en su contra orquestada según ella por el abanderado de la alianza Va por Veracruz José Francisco Yunes quien la acusó de enriquecimiento ilícito. La ex funcionaria federal rechazó las acusaciones. Yunes también presentó su declaración 3 de 3 ante transparencia mexicana mientras que Hipólito de Shams candidato de Movimiento Ciudadano aseguró que no le hará el juego ni a la oposición ni a Morena. En Morelos la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia Margarita González presentó un plan metropolitano de seguridad que contempla una coordinación con la Ciudad de México Estado de México Puebla y Guerrero en tanto que la ex morenista Lucy Mesa sigue convocando a su adversaria a debatir sus propuestas. En Puebla el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia Alejandro Armenta se comprometió a construir dos líneas de cablebus en la capital poblana. Por su parte el candidato de oposición Eduardo Rivera presentó su plan de seguridad Puebla Sin Miedo que busca acabar con el huachicol y el robo a transportistas. Por su parte el emesista Fernando Morales descartó que solicite un escolta para continuar con sus recorridos por la entidad. En Chiapas Olga Luz Espinosa candidata por la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas dijo que el tema de la inseguridad limita y condición a las campañas que arrancaron el pasado domingo. Finalmente en Yucatán Joaquín Díaz de la alianza Sigamos Haciendo Historia aseguró que combatirá la desigualdad que se profundizó gracias a los gobiernos elitistas. El candidato de la coalición PRI-PAN Nueva Alianza Renan Barrera presentó un plan de movilidad que pretende impulsar la conectividad aérea carretera y portuaria del estado para incrementar el turismo. Yasmín López conocida en el mundo del teatro como Tina Tuyup y candidata a la gubernatura de Yucatán por el PRD visitó Puerto Progreso donde aseguró que de ganar la elección buscará que la zona costera le haga honor a su nombre. Finalmente la candidata de Movimiento Ciudadano Vida Gómez se comprometió a atender las demandas de servicios básicos como luz, agua y salud en Peto, Yucatán. Miguel Hernández Canal 14 Seguimos con la información porque esta semana arrancó la campaña a nivel nacional para recuperar la cobertura del cuadro básico de vacunación para niños y adolescentes. Y para hablar de este tema ya está en el estudio mi compañera reportera Itzel. ¿Cómo te encuentras Itzel? Platícanos, has estado recorriendo los centros de vacunación. ¿Qué encontraste? Miguel, te saludo con gusto a ti, a la audiencia es verdad, recorrimos luego del arranque de esta cobertura de recuperación de vacunación y justamente le queremos platicar sobre qué va, quiénes se tienen que vacunar, qué vacunas están disponibles ahorita y bueno, pues esto se los preparamos en la siguiente pieza. ¿Tu esquema de vacunación está completo? Es momento de sacar la cartilla y revisar qué vacuna te falta. Arrancó la campaña de recuperación de coberturas de vacunación en toda la República Mexicana. Te voy a mostrar el lote de la vacuna y la fecha de caducidad. La vacunación salva vidas y es la mejor herramienta contra las enfermedades inmunoprevenibles como la poliomelitis, el sarampión, la rubeola y la pariotiditis en adolescentes. Y aunque con esta estrategia se evita que niños y adolescentes se contagien de esos virus, el objetivo es alcanzar 90% de cobertura de vacunación para disminuir riesgos de la salud. Aparte de la campaña de recuperación de cobertura de vacunación, también estamos en la campaña de sarampión que estamos aplicando a los niños de un año, de año con seis meses y a los niños que tengan seis años de edad les estamos aplicando su segunda dosis de sarampión, rubiola y pariotiditis. A Chema y su hermano menor, su mamá los llevó al centro de salud y aunque solo iba por el refuerzo COVID, salió con tres refuerzos en total. Nada más me falta la de sarampión de los 15 años y de ahí en fuera de todo lo tengo completo. Hoy vengo a vacunarme contra COVID-19, hoy es mi tercera dosis y mi escama de vacunación creo que ya está completo. La última aplicación te la aplicaron, te la dieron a los cuatro años y de ahí ya no tienes antecedentes. Te la tuviste que haber aplicado a los 15, ya tienes 16, te la aplicó y vas a quedar protegido por 10 años. De acuerdo con autoridades federales, los centros de salud de las 32 entidades federativas cuentan con vacunas contra el sarampión, rubiola y paperas para aplicarse a niñas y niños de 1 a 9 años y sarampión, rubiola para adolescentes de 10 a 19 años. Pero no solo se aplicarán en estos lugares, pues las personas vacunadoras saldrán de los centros de salud para la inoculación. lanzar estas campañas intensivas de recuperación donde todo el sector, todas las instituciones públicas inician y iniciaron hoy mismo. La idea es que estén dos meses aplicando de manera intensiva. Lo que normalmente a veces se enfoca más a la aplicación en centros de salud, ahora en estas campañas de recuperación también se busca que salgan de los centros de salud las personas vacunadoras y que puedan ir a espacios públicos, a casa por casa para recuperar esas coberturas que como bien dijiste al inicio pues más o menos tenemos expectativa de cubrir al menos nueve millones de dosis. También tenemos brigadas en campo que están pasando de casa en casa para completar los esquemas de vacunación a las personas que no pueden salir de sus domicilios. El personal que va a sus domicilios van con identificación de aquí de la institución. Aunque la estrategia de vacunación es vigente los 365 días del año, la jornada actual terminará el 31 de mayo. ¿Y tú? ¿Ya completaste tu esquema? Canal 14 Itzel Díaz. Y se completó todo su esquema básico de los niños. Miguel Auditorio, estuvimos en los centros de salud y cada persona que acudía a este proceso se tardaba en promedio 10, 15 minutos. Es un proceso sumamente rápido ahorita que está arrancando la campaña de vacunación. Es importante no dejarlo al final. Y bueno, recordemos cuáles son las vacunas que están aplicando en este arranque de campaña. Es momento de que saque pluma, que le tome foto a la pantalla para que vea porque recordemos que el sarampión es un esquema de vacunación de dos dosis. La primera a los 12 meses cumplidos y la segunda a los 18 meses y es decir, al año y medio. ¿Por qué es importante vacunarnos contra este virus? Bueno, pues el último caso que se reportó de sarampión al menos aquí en la Ciudad de México fue el 14 de marzo por un menor de edad que viajó de Europa hacia la Ciudad de México y bueno, la mamá reportó que el niño tenía síntomas de sarampión y bueno, desde ahí se llevó a cabo el plan de acción que el primer paso consta de reportar a la OMS este virus y bueno, una vez que se reporta se lleva a cabo toda una trayectoria de en dónde estuvo la persona contagiada para reportarles a los contactos, a las personas con quienes tuvo contacto y pues con ello controlar este virus y otras enfermedades. Pero no solo es esa la vacuna, ya lo veíamos en pantalla, es para completar nuestra cartilla de vacunación, Miguel. Muy bien, Itzel, llama la atención lo que mencionas del sarampión, platícanos, este caso que se dio de sarampión pues fue novedoso, en México teníamos desde cuándo no se registraba un caso de sarampión. Así es, el último caso nativo de sarampión en nuestro país fue registrado por la Secretaría de Salud en 1995. Estos datos de qué nos habla, bueno, pues de que este protocolo de vacunación de las campañas, de las jornadas tienen un resultado y es que nos protejan de las enfermedades virales y bueno, y en general de las enfermedades contagiosas, por eso es importante salirnos a vacunar porque no hay mejor medicina que la preventiva, siempre lo dicen nuestro sistema de salud y es por ello que hay que salir a vacunarnos. Itzel, por la pandemia que acabamos de atravesar, la pandemia del COVID-19 y también por la temporada invernal, la gente cuando escucha vacunación tiene en la cabeza las vacunas contra COVID-19 y también la vacuna contra la influenza, pero cuando la gente puede acudir, bueno, acuda a vacunarse en contra de estas vacunas de COVID-19 e influenza o platícanos qué es el cuadro básico de vacunación. Así es, de hecho había gente y ya lo contábamos en la historia de Chema, salió él por el refuerzo de COVID-19 de la influenza y bueno, terminó con tres refuerzos porque la campaña de vacunación contra COVID-19 aún continúa y es importante también saber que no solo está ahorita en este momento las campañas en nuestro centro de salud más cercano, ya lo decía el subsecretario que van a salir las personas vacunadoras ya sea a nuestros mercados, es usualmente cuando vemos en plazas a las personas con el sello de la Secretaría de Salud podemos acercarnos y ellos nos acompletan nuestro esquema. Nada más no te vayas sin decirnos, esta campaña de vacunación es a nivel nacional, en las imágenes estamos viendo centros de salud del gobierno en la Ciudad de México pero la gente puede acudir a los centros de salud de los estados puede acudir a unidades del IMSS del Issste ¿a dónde puede acudir la gente a vacunarse? Así es, además de que van a tocar en nuestra casa en algunas localidades también podemos ir al IMSS Bienestar al Issste al IMSS tradicional y bueno, pues ahí va a estar la campaña a nivel federal para que nosotros ya no nos falte ninguna vacuna, Miguel. Muy bien, Itzel, pues muy completo tu reporte, muy buen trabajo, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que se vacunen. Gracias. Muy bien y seguimos con más información de salud, precisamente. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó 153 nuevos insumos. De acuerdo con su informe quincenal, se trata de 12 medicamentos, entre ellos destaca un tratamiento para la osteoporosis. Además, se expidió el registro a ocho ensayos clínicos, destacando un tratamiento enfocado para la infección aguda por el virus sincial respiratorio y otro para pacientes con lupus. Y debido a las altas temperaturas que se registran en esta temporada, los incendios forestales no dan tregua en gran parte de la República. De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional Forestal, hay 71 fuegos activos en 19 estados del país, causando daños en más de 14 mil hectáreas. Para combatirlos, continúan laborando 2 mil 700 elementos de diferentes dependencias. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, envió al Congreso de Guerrero la terna para elegir al nuevo fiscal del Estado. Está integrada por Cipacna Jesús Torres Ojeda, quien se desempeña como vicefiscal de investigación. Antonio Sebastián Ortuño, actual director general de administración y finanzas del Tribunal Superior de Justicia de aquella entidad. Y Miguel Alejandro Guisado Jaimes, quien es fiscal para la atención de delitos electorales. Se prevé que esta semana comparezcan ante comisiones y el Pleno elija al nuevo fiscal. En tanto, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, anunció la baja de nueve elementos de la Policía del Estado que mantienen un paro activo en aquella entidad desde la semana pasada. A través de un mensaje difundido esta mañana en sus redes sociales, Sanzores señaló que los policías están siendo manipulados por un partido político y un exgobernador con antecedentes de corrupción. Hemos iniciado el proceso de bajas y denuncia de sus delitos. Yo no vine solo a ser gobernadora, vine a combatir la corrupción como lo ha hecho nuestro presidente. Y ustedes, el Chevy, el Chetos, el Charmín, no volverán a pertenecer a la policía. En este mensaje, también Elayda Sanzores sostuvo que ya respondió a los 21 puntos contenidos en el pliego petitorio de los inconformes y agregó cuatro propuestas para alcanzar un acuerdo que ponga fin a este paro. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Quesencio Sandoval, presentó un informe sobre el accidente registrado en el Tren Maya el pasado 25 de marzo. El titular de la Sedena precisó que el Seguro y las empresas que construyeron los vagones y las vías ya realizan una evaluación de los daños y que por estos hechos la empresa del Tren Maya presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal. Esto fue lo que se encontró que la sujeción de este CLAM no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal. Y bueno, pasaron tres trenes, el último es el que toma de manera incorrecta este aparato de vía y es lo que genera que se salga de las vías. Bueno, presentó la denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal ahí en Yucatán. Se dio inicio la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público Federal ya está realizando una serie de acciones. Hablar de violencia siempre ha sido complejo y definir la línea delgada entre periodismo y seguridad y amarillismo muchas veces como investigadores o como periodistas de investigación nos cuesta mucho trabajo y cernir. Hablo de esto porque durante las elecciones es evidente que no sólo en este caso ha ocurrido con anterioridad sobre todo en el interior de la República en la que los dueños de los medios de comunicación de comunicación en un afán de conseguir publicidad oficial rellenan sus ediciones diarias con noticias sobre todas las cosas desagradables que pasan y que muy probablemente no dejarán de ocurrir en este país sin que ello signifique desgobierno sin que ello signifique ninguna otra cosa más allá de que estas cosas evidentemente ocurren y ocurren en todos lados es por eso que sobre todo en temporada electoral es indispensable que los periodistas analicemos el mensaje que estamos mandando a la audiencia y si nuestro trabajo pudiera o no estar interfiriendo a favor o en contra de la elección de un candidato por simple ética profesional Gracias a Ricardo Valderas y no se vaya es momento de hacer un breve pausa pero ya tenemos más información aquí en Informativo 14 Los migrantes son caminantes del destino titanes de la ruta sin final tejedores de historias en tierras desconocidas que desafían las distancias y alteran las brújulas sus pasos son el recordatorio de que todos somos migrantes y es que la migración es la eterna danza de la humanidad pero hoy no todos lo creen así build that war 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 Ya estamos de regreso en Informativo 14 y es momento de darle la vuelta al mundo con la información internacional. La ofensiva de Israel sobre Gaza está por cumplir seis meses. Los ataques sobre la franja de Gaza han destruido gran parte de la infraestructura pues los bombardeos han hecho blanco lo mismo de instalaciones del grupo extremista Hamas que son las residenciales, hospitales e incluso campamentos de refugiados. Se estima que los daños ya superan los 18 mil millones de dólares, muy cerca del presupuesto que anualmente Israel destina al gasto militar. Veamos la historia. A casi seis meses del conflicto entre Israel y Hamas desde el 7 de octubre han muerto 32 mil 623 palestinos, de los cuales 9 mil son mujeres y 14 mil niños. Cifra que podría ser más alta de acuerdo con la autoridad palestina bajo los escombros de los edificios derrumbados, se encuentran 10 mil cuerpos. Los constantes ataques han dejado 1.7 millones de desplazados. Se estima que el 72% de las infraestructuras vitales en la franja de Gaza han sido destruidas. En este porcentaje se contabilizan 360 mil viviendas destruidas. Se estima que el 85% de las instalaciones sanitarias están derrumbadas. Los daños a la infraestructura en la franja se estima en 18 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Mundial. Cifra equivalente al costo de esta guerra para Israel, que se estima en 19 mil millones de dólares. Es decir, esta guerra cuesta tanto a Israel como a Palestina 105 millones de dólares al día. Durante esta guerra, Israel ha lanzado más de 70 mil toneladas de explosivo en el enclave, destruyendo cementerios, drenaje, torres de electricidad, pozos de agua, sistemas de internet, tierras de cultivo y granjas, haciendo imposible las condiciones de vida en la región. Pero el asedio de Israel ha alcanzado a los trabajadores humanitarios. De acuerdo con la ONU, desde octubre de 2023, los territorios palestinos ocupados se han convertido en uno de los lugares más peligrosos y difíciles del mundo para brindar ayuda. La organización World Central Kitchen anunció la interrupción de sus operaciones tras el ataque de ayer, donde murieron siete de sus trabajadores por un ataque israelí, mientras se trasladaban en un vehículo para repartir alimentos en el centro de Gaza. La Organización Mundial de la Salud reprochó el ataque, ya que la misión había sido acordada con las autoridades israelíes con antelación y había notificado su ruta, además que el vehículo de la organización estaba bien señalizado. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU recalcó que este ataque no se trata de un incidente aislado. Hasta el 20 de marzo, al menos 196 trabajadores humanitarios habían sido asesinados en el territorio palestino desde octubre de 2023. Esto es casi tres veces el número de muertos registrado en cualquier conflicto en un año. Este ataque se produce ante el riesgo de hambruna inminente para los 2.2 millones de habitantes de Gaza. La ONU alertó hace unos días que se preveía hambruna en cualquier momento en las provincias del norte. Desde el primero de marzo, las autoridades israelíes negaron el acceso al 30 por ciento de las misiones de ayuda humanitaria al norte de Gaza y al 10 por ciento de las misiones al sur. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió que los trabajadores humanitarios murieron en un bombardeo israelí no intencional en Gaza. En medio de este conflicto entre Israel y Hamas se han aplicado medidas asfixiantes para Gaza. Hace una semana las autoridades israelíes informaron a la ONU que ya no aprobarán ningún coboy de alimentos de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina al norte de Gaza. El principal proveedor de ayuda para millones de palestinos en la región ha visto afectada su labor. Primero por la suspensión de la financiación por parte de los estados donantes, luego que el gobierno de Israel acusara a un grupo de sus trabajadores a estar involucrados en la masacre del 7 de octubre en territorio israelí. Además que 152 de sus miembros han muerto y 145 instalaciones han sido dañadas por los bombardeos. Sin embargo, aún bajo estas condiciones, sus trabajadores continúan proporcionando alimentos, vacunas y agua a los palestinos. Sin esta ayuda, la agencia señaló que los palestinos morirán de hambre, deshidratación y falta de refugio. Laura Durán, Canal 14. Ahí en Israel continúan las protestas en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu. Al descontento por las medidas de su administración para la liberación de los rehenes que continúan en manos de Hamas en Gaza, se suma a la muerte de estos siete trabajadores humanitarios de la organización World Center Kitchen en un ataque israelí. Hoy, los manifestantes buscaron ingresar a la residencia de Netanyahu, por lo que las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir. Manifestantes también se concentraron afuera del Parlamento israelí en Jerusalén para exigir elecciones anticipadas y la destitución de Benjamin Netanyahu. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden visitará este viernes Baltimore para supervisar la zona del colapso del puente Francis Scott, para lo que se reunirá con funcionarios estatales y locales y valorará también los trabajos de recuperación. Recordemos que Biden aprobó la semana pasada 60 millones de dólares en ayuda federal inmediata y también prometió que su gobierno pagará el costo total de la reconstrucción del puente colapsado la madrugada del martes 26 de marzo, cuando un buque lo golpeó dejando un saldo de seis personas muertas, entre ellas, dos mexicanos. Y el expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump, durante un mitin en Michigan, subió su tono contra la migración al culpar a su rival en las elecciones presidenciales, el actual presidente Joe Biden, de provocar un baño de sangre en la frontera. Así lo dijo. El expresidente Trump opinó que si pierde las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos, dejará de existir y que probablemente esos serían los últimos comicios celebrados en aquel país. Y de Estados Unidos nos vamos a Argentina porque el presidente Javier Milley está por cumplir cuatro meses al frente del gobierno y su motosierra sigue acabando con el número de empleos. Al llegar Milley al poder, recordemos, el Estado argentino tenía contratadas más de 341 mil personas. Dos meses después ya se habían eliminado 9 mil puestos de trabajo y esta semana ordenó 15 mil despidos más, sumando 24 mil trabajadores en la calle, lo que ha generado un clima de incertidumbre, pues se avecinan nuevos récordes de personal a mitad de año. Pero no se sabe cuántos ni quiénes serán, por lo que 50 mil trabajadores que están bajo el régimen de contratos temporales desconocen su futuro, pues sus puestos están en revisión, contrario a lo que sucedía con anterioridad, que cada año les renovaban su contrato. Por otro lado, Milley conmemoró el aniversario 42 del inicio de la guerra de Malvinas. Aquel conflicto bélico que ocurrió en 1982 contra el Reino Unido por el control del archipiélago, durante su discurso convocó a una nueva era, así dijo él, y llamó a la reconciliación de las Fuerzas Armadas. Convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Es momento de adentrarnos en el mundo de los deportes y por eso ya está en el estudio Rodrigo Rojas. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Miguel, muchas gracias. Qué gusto acompañarte por acá. Adelante con la información. Muchas gracias. Pues tenemos mucho que platicar, sobre todo en estos días ha hecho mucho ruido el tema de los protocolos de conmoción cerebral para el mundo del fútbol. Y es que después de lo que vivimos en la Liga MX Femenil, que ya ayer platicamos un poco con una de las jugadoras de Tigres, la chica Rangel, que también, pues la verdad es que no fue, se tomaron las mejores medidas para sacarla del terreno de juego y llevarla al hospital. Ahora un futbolista internacional, como lo es Rafael Varán, jugador del Manchester United, nos ha dado mucho de qué hablar. Vamos a ver la siguiente nota. El deporte no está ajeno de circunstancias que pueden acabar con tu vida. Momentos críticos en donde se necesitan estrictos protocolos y una serie de especialistas. Las conmociones cerebrales son un foco rojo. El futbolista del Manchester United, Rafael Varán, ayudó a reabrir el debate sobre si se respetan o no los procedimientos. Según el defensor, los dos peores partidos de su vida llegaron después de sufrir duros impactos en la cabeza. El primero ante el Manchester City en la Champions, un mes después de salir de cambio en un partido contra el Getafe luego de un cabezazo, lo que según sus palabras lo hicieron estar poco despierto, sin energía, falto de concentración y demasiado lento. El segundo, con la selección gala en el Mundial del 2014, donde recuerda haber terminado el partido contra Nigeria en piloto automático y perdiendo el conocimiento de todo lo que había pasado después de regresar al campo con una conmoción cerebral, dejando clara la falla de esta área a nivel FIFA. A pesar de que en el fútbol es menos común tener este tipo de impactos como en deportes como el fútbol americano, el juego aéreo es una constante, lo que incrementa los riesgos. El supuesto protocolo de la FIFA es similar al de la NFL. El primer paso es hacer un chequeo general del afectado para revisarle los signos vitales. Su forma de hablar, de mover los ojos y caminar. En caso de encontrar síntomas, se utiliza una herramienta estandarizada de evaluación de conmoción cerebral denominada SCAT-5. Además, la NFL realiza un examen neurológico completo dentro de los vestidores, mientras que la Liga MX remite al centro médico al jugador en caso de que haya gravedad. Pero a pesar de los procesos, aún existen varios casos de negligencia médica en el fútbol. Uno de los más recientes ocurrió en Qatar 2022, donde el portero iraní Alireza Beyrabat siguió en el campo tras la autorización médica luego de un duro choque con uno de sus compañeros. Él mismo fue quien solicitó salir un minuto más tarde al no estar en condiciones. O el caso del volante alemán Christoph Kramer, quien jugó 14 minutos conmocionado la final del Mundial 2014 ante Argentina, partido que no recuerda haber disputado y en el que tuvo que salir de cambio a petición de uno de sus compañeros. El avance de la medicina y la tecnología ha ayudado a tener un diagnóstico preventivo que nos pueda salvar la vida. Sin embargo, aún vemos historias escalofriantes, con malos manejos y desatenciones dentro del deporte. Canal 14, Rodrigo Rojas. Bueno, es increíble que pasen todavía estas cosas en el fútbol. A pesar de los avances tecnológicos, pues creo que los protocolos no se han respetado del todo y menos en el fútbol mexicano, ya lo vimos este fin de semana, en donde ni siquiera había un carrito para la futbolista Rangel en el Tigres Puebla, que sí había en el partido varonil un día antes, así que, bueno, ahí las dudas evidentemente incrementan de si realmente respetan o no la integridad del futbolista. Y este martes la Liga Española de Fútbol presumió conseguir un avance en materia de ética e integridad al obtener tres certificados en el ámbito de cumplimiento normativo. El primero es un sistema de gestión antisoborno para prevenir la corrupción. Según el estándar ISO 37001, la Liga tiene una completa autorregulación dotada de controles que mitigan esta problemática. El segundo es de gestión de compliance penal, el cual gestiona riesgos legales del ámbito jurídico y también de este ámbito penal. Y el tercero es sobre los canales seguros para comunicar irregularidades, tanto desde dentro como desde fuera de la organización. Según el presidente Javier Tebas, estos reconocimientos verifican el esfuerzo y compromiso con la transparencia, la cual se ha puesto en tela de juicio en repetidas ocasiones. No nos vayamos muy lejos con el caso de Negreira, en donde acusaron al Barcelona de comprar algunos árbitros. Y bueno, siguen las investigaciones abiertas, por supuesto, pero ojalá todo esto ayude a ser mucho más transparentes. Y el deporte nos deja historias de vida admirables, como la de Ronald Blanco, quien pasó de lavar autos a ser pitcher de los astros de Houston, equipo con el que completó un juego sin hit ni carrera. El primero de la temporada 2024. El lanzador dominicano tiene 30 años y cuenta con solo 8 aperturas en las grandes ligas, pero ya tiene algo de experiencia en las menores. Considerado que fue el fichado en el 2022, logró someter a los azulejos de Toronto por pizarra final de 10 carreras a cero. La oportunidad llegó ante las lesiones de pitchers como Urquidy y Berlander. El no-hitter de Blanco lo llevó a convertirse en el décimo séptimo en la historia de la franquicia en lograr esta hazaña. Y así mismo, Houston se convirtió en el segundo conjunto en la historia de la MLB en registrar al menos un SIGIT en tres temporadas consecutivas. Esas historias que realmente te vuelan la cabeza, Miguel, porque nadie tenía en el radar a este lanzador dominicano. Es muy difícil completar nueve entradas, hacer más de 100 lanzamientos y que únicamente entregues dos bases por bola. La verdad es que mis respetos. Ojalá que su carrera vaya a partir de ahí en aumento. Y creo que es premio, evidentemente, al sacrificio y al esfuerzo que hizo durante tantos años, en donde quizás no estaba con los focos. Y ahora, pues, la verdad es que todos los medios de comunicación voltearon a verlo. Una historia que inspira y, sobre todo, a seguir adelante. Y cada quien puede tomar inspiración de esta historia para adentrarse en lo que uno trabaja. Muy bien, Rodrigo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Informativo 14. A nombre de mi compañera Claudia Martínez, titular de este espacio, a nombre de todo el equipo que hace posible Informativo 14, gracias por acompañarnos. Continúe bien informado aquí en Canal 14. Hasta la próxima. A todos nos da miedo enfermarnos, pero sin medicinas y sin la atención médica necesaria, lo que nos da es pavor.